De una parte dime ¿Qué te hace renuncia cuando guardo el odio que se? El dolor, la pobresa Me repito, mi bello Si corrió en el blu Era estupendo volar aquí Se fue el invento, la fantasía La tu mano es la mía Nenas de esa poesía Era estupendo Mauna no te vedrai Da destino, si no Juro, si la vida se espera Torneremos No te vedrai 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 Tú te pensas o nacer Eres estupendo Eres estupendo